Seguimos en esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créanme con el apoyo de Seipa Business School, llevando a ustedes grandes aprendizajes de emprendedores que se han atrevido a sacar una idea de la cabeza y convertirla en un hecho real. Ahora estoy con Natalia Quintero Arroyave, que es la gerente de Galletas Antioqueñas Michel. Es una empresa familiar, productora y comercializadora que ofrece unas galletas dulces como insumo para los principales dulces típicos de la región. Tienen recetas tradicionales y propias y ellos explican que se diferencian por frescura, tamaño, sabor y crocancia, así como también dando una alternativa para la preparación de postres para acompañar diferentes momentos de calidad y felicidad. Así que Natalia, bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento y vamos a empezar a contar... Muchas gracias. ¿Por qué es fundamental crecer primero en el ser antes que ser una empresa exitosa? Es algo que ustedes tienen muy claro. Porque no solo importa el dinero o liderar una empresa, importa es amar lo que haces, inculcar lo que haces, dar el poder de salir adelante, ser muy positivo, perseverante, no importar si te caes, volver a levantarse, entonces es muy importante siempre enriquecerse como persona y para después dar el paso de como proyectar su visión. Natalia, ¿y eso cómo se hace en la vida real? O sea, porque uno dice, bueno, hay que trabajar en el ser, pero se hace mediante ir a talleres, mediante trabajar eso con el equipo de trabajo, ¿cómo lo viven haciendo? Por ejemplo, con el equipo de trabajo, les inculcamos mucho el sentido de pertenencia. Es muy importante porque te crea responsabilidad, se le da opinión a ella sobre referente a lo que pueda hacerse para la empresa, para bienestar de ella, para crecer, entonces se le da como la pequeña participación ante ellos de las decisiones a tomar. A ver, usted acaba de mencionar algo que también nos lo enviaron como un aspecto muy clave en el emprendimiento de ustedes y es el que tiene que ver con ese desarrollar ese sentido de pertenencia. ¿Por qué es tan importante y cómo se logra que se ponga en la camiseta? Porque le enseñamos a amar y a cumplir y que los sueños sí se pueden cumplir, de tener una mente positiva, de que llegar al éxito no es solo uno solo, sino llegar al éxito compartir con todos los que te rodean. Muy bien, y hay otra tercera premisa que ustedes nos enviaron además que dice es importante sentirse capaz, sentir el poder. Claro, es muy importante, pues uno como empresario tiene que tener conocimiento de todo porque no es como una universidad. Tú allá adentras y te das cuenta de derecho, de coach, de laboral, o sea, tienes que dar cuenta de todo lo que tiene que ver una universidad en un mundo pequeño. Natalia, ¿ustedes por qué emprendieron específicamente en ese tema del sector alimenticio y de las galletas? Por hacer un producto innovador. Normalmente y tradicionalmente la oleada es muy común, es una receta pues tradicional, delgadita, y nosotros vimos la necesidad de, va a generarla más que eso, como un punto diferenciador de nosotros, galletas Michelle, es la oleada que es nuecesita, es crocante, no es dura, entonces te puede, ¿cómo te digo yo?, servir con lo que quieras. Le hacen un morro gigante a la oleada, entonces siempre desde que la inicias hasta que la termines vas a sentir su crocancia. Muy bien, yo te cuento que acá estamos con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que es la incubadora de empresas de base tecnológica, una entidad que lleva 20 años en el tema del emprendimiento, así que yo voy a dar el paso a Liliana para que ella le formule algunas preguntas y otras que formulan nuestros televidentes, la gente que está viendo a esta hora en vivo y en directo esta transmisión de YouTube. Natalia, bienvenida. Gracias. Yo quisiera saber cuántos socios son y cuál es el papel de cada uno dentro de Tromperes. En mi empresa es familiar, somos dos socios, o sea, mi esposo y yo, hemos sido un gran equipo de trabajo, nos diferenciamos el que se encarga del área de producción, yo me encargo del área administrativa, entonces esa función de los dos nos ha ayudado y nos ha permitido a salir adelante y a llegar a una empresa, ya que ya llevamos en el mercado 23 meses y siempre hemos ya llegado muy lejos. Bueno, ¿cómo funciona el tema de marketing dentro de tu compañía? ¿Cómo comercializas y posicionas tu producto en el mercado? Bueno, mi producto principalmente en este momento está posicionado por el voz a voz, por el estándar de calidad que manejamos, por hacernos diferenciar ante los demás, esa ha sido como la fuerte de nosotros en estos momentos aquí en Antioquia. ¿Y cómo van a conocer ese tema de que es que el producto es de buena calidad? ¿Dan degustaciones? ¿Cómo viene trabajando esa parte del mercadeo? Sí, damos desde eso, damos a salsamentarias, a centro, a supermercados, donde tendrán la oportunidad de dar degustaciones de olea, de degustaciones de solterita, de la concha, del cucuricho, y nos van conociendo, entonces ya más que todos nuestros principales distribuyes han sido los artesanos, porque esa es como materia prima para los artesanos, entonces ellos son los que nos ayudan a conocer mucho más allá. Porque aquí también nos preguntan, ¿por qué hacer galletas dulces? Ya el mercado no está muy saturado, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿Era más rentable? ¿O es por pasión? No, es por pasión, es porque ama lo que hace, porque es 100% colombiano, es muy paisa, porque la solterita y la crema es muy paisa, entonces quisimos hacer como un punto diferenciador, aunque sea un dulce tradicional y ligero, hacerlo muy diferenciador ante los demás. Muchas gracias por tu intervención y de verdad felicitaciones, porque las empresas familiares y también coger un producto tan típico, tan regional y posicionarlo en el mercado. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo le voy a hacer una última pregunta, porque quisiera que ahondáramos en cómo generar confianza cuando un nuevo ahí ofrece el producto, o sea, ¿ustedes cómo llegan a un supermercado, a una tienda, a alguien para que realmente diga, venga que yo lo, a la salsamentaria, que diga, venga, yo quiero tener ese producto, ¿cómo lo hacen? Bueno, inicialmente eso lo hemos hecho cuando iniciamos, fuimos a ofrecer, y damos muestras gratis. O sea, ustedes llegan en frío. Sí, en frío, damos la muestra gratis, damos pues el punto diferenciador que tiene el producto, su grueso, su crocancia, su manejo de uso, cómo le de consumir, su tiempo de expiración, y pues, nos ha dado resultado, hasta el momento, eso nos ha dado mucho resultado. Y el voz a voz, pues, que ha dado, trascendió de persona a persona. Bueno, muy bien. Una conclusión así, como la más importante de este diálogo que hemos tenido con nuestra emprendedora invitada. Bueno, con Natalia son muchos los aprendizajes, pero yo sí quisiera centrarme en uno. Definitivamente, para tener éxito, hay que tener el compromiso de los colaboradores, de su equipo de trabajo, y para esto, es indispensable que las empresas sean de verdad sostenibles. Y una empresa es sostenible no solo generando valor económico, una empresa es sostenible cuando generamos valor económico, valor medioambiental, y valor social, como lo está haciendo hasta ahora. Muy bien, Natalia. Natalia, bueno, va a tener un minuto finalmente para que le cuente a toda la gente que nos está viendo, pues, muchas de ellas están en su barrio geográfica, otros están en diferentes países viendo esta transmisión hasta ahora. ¿Qué les diría? ¿Por qué deberían comprar y consumir los productos que ustedes hacen? Listo. Mi empresa es productora y comercializadora de galletas dulces, como oleas, conchas, cucuruchos, solterita y crema. Nos diferenciamos ante el consumidor por su crocancia, tamaño, sabor, forma, y da un punto tradicional y muy colombiano y muy paisa para que lo conozcan, lo desgusten con gran variedad de combinación. Entonces, los invito a que conozcan los productos Michelle. Natalia, felicitaciones por esa pasión que le están poniendo a su emprendimiento y por haber aceptado la invitación para estar con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy cortica, un momentico, y ya regresamos con nuestro último invitado, nuestro sexto invitado aquí en esta maratón de emprendimiento que hacemos todos los martes a las 5 y 30 a la tarde en este canal de YouTube. ¡Gracias!